Música Un peligro es la carretera 70 por lo que la policía federal sección caminos solicita a los conductores manejar con precaución además de que el vehículo cuente con luces necesarias y focos de neblina fue alrededor de las 10 de la mañana del día de hoy en que un camión Thornton cargado con jícama procedente de Tampico, Tamaulipas y el cual se dirigía a San Luis Potosí a la altura de la Cuesta del Tigre se le rompió el eje trasero lo que ocasionó que volcara aparatosamente a un principio se reportaba una persona muerta pero por fortuna solo fue un rumor pues el chofer del pesado camión solo sufrió rasguños que no ponen en riesgo su vida por lo que no fue necesario su traslado al hospital al lugar de los hechos llegaron elementos de la policía federal quienes tomaron conocimiento de los hechos mientras oficiales de la policía municipal de Rayón abanderaron el lugar con la finalidad de que no se suscitara otro accidente oficiales de la policía federal hicieron un llamado a manejar con mucha precaución en estas fechas pues la carretera en sus diferentes puntos la visibilidad es nula a causa de la neblina es necesario que su carro traiga faros especiales para neblina y manejar a velocidad moderada esto con la finalidad de evitar accidentes de lamentables consecuencias la neblina y la llovizna que cae sobre las carreteras hacen que se susciten fuertes accidentes fue el día de hoy alrededor de las 9 de la mañana en la carretera 69 a la altura del tramo conocido como curva del borracho entre San Siro de Acosta y Arroyo Seco Querétaro en que se suscitara un fuerte accidente con el resultado de una mujer lesionada de gravedad la dirección de seguridad pública municipal de San Siro de Acosta recibió el reporte de una llamada de emergencia en la cual daban a conocer que una camioneta había chocado con el cerro en la curva del borracho de inmediato policías municipales se dirigieron al lugar acompañados de policías municipales en conocimientos de primeros auxilios y técnicos en urgencias médicas en la ambulancia del municipio al llegar al lugar encontraron a una mujer tirada en el suelo a quien de inmediato prestaron los primeros auxilios misma que había sufrido varias lesiones en diferentes partes de su cuerpo por lo que de manera emergente fue trasladada al hospital general elementos policíacos dieron a conocer que la mujer dijo llamarse Guilani Trejo de 53 años de edad y con domicilio conocido en el puerto San Nicolás perteneciente al municipio de Jalpan de la Sierra la mujer era acompañada por su hijo Antonio Guzmán Trejo de 20 años quien manejaba la unidad Toyota Tundra color arena con placas de Texas quien diera a conocer que al llegar a la curva del borracho perdió el control chocando contra el cerro de los hechos tomó conocimiento la policía federal auxiliado por la policía municipal de San Ciro de Acosta por la policía municipal de San콩Se descaram a descontarlo ¡Gracias por ver el??? de unело que no se lo aprende a conocer que al llegar a él